La Dirección de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Somoto ha informado del colapso de al menos tres techos en viviendas en el área rural en las últimas horas. Sí, hay lugares acá de Somoto, más aquellos lugares que son bastante, donde no hay árboles suficientes, entonces donde las ráfagas de viento son mucho más fuertes y esto se puede levantar el techo de una vivienda o te puede causar otro tipo de accidente, pues este mismo fenómeno. Una en el barrio Julio Velásquez, las otras en las comunidades de Uniles y La Guayaba. Esta última habitan dos adultos, quienes reportaron el suceso donde el viento se llevó parcialmente el techo de la vivienda. Por su parte, la Dirección General de Bomberos realizan las debidas recomendaciones para evitar tragedias por caídas del tendido eléctrico. Ante estas circunstancias, evitar transitar sobre líneas eléctricas máximas cuando están ocurriendo estos tipos de fenómenos que como son los fuertes vientos. Con imágenes de Germán Alfaro, Erick Barrantes, Crónica TN8.